Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto. A las 8 en punto les presentamos el resumen estatal de noticias. Hoy arrancaron las obras de rehabilitación y modernización del Centro Histórico de Tepic a cargo de la Comisión Estatal del Agua. Primeramente se cerrará la calle Bravo entre México y Veracruz, donde se llevarán a cabo acciones de rehabilitación con una duración de dos meses y medio. El director de tránsito del estado, Luis Alonso Tahuagua, compartió las rutas alternas que se pueden tomar ahora con el cierre de viaridades en el Centro de Tepic por el inicio de las obras de rehabilitación. Denunciaron mujeres de algunas comunidades del municipio de Del Nayar que a consecuencia del alcoholismo son golpeadas por sus maridos e incluso hasta por sus hijos sin compasión. El titular de la Secretaría de Planación del Estado, David Guerrero, justificó con tecnicismos berrinches del gobernador, en referencia al caso de la avenida Jacarandas. A pesar de todas las alertas que se emiten para que los ciudadanos no caigan en las redes de los extorsionadores, la Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit sigue registrando por lo menos cinco casos a la semana. Lamentó el titular de la dependencia, Benito Rodríguez. Agradecemos sus comentarios, quejas y sugerencias a nuestra página de Facebook, Radiorama Nayarit. Que tenga una excelente noche. Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network. Las últimas noticias. Radiorama en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.radioramañarit.mx. Carla Rosado en punto.